¡Suscríbete! 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 ¿Y la felicidad? ¿Dónde estás? Yo la quiero encontrar ¡Suscríbete! ¿Por qué he sufrido tanto tanto ¡Y hoy no puedo deshacer mi canto!? No puedo acabarlos callar mi soledad ¡Una vez más! Todos contigo De chicos Y la felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Ese grito de las mujeres Yo necesito una compañera Que diganme que en verdad Quieren sentirse estudiar Que la verdad se va a mentir Que conozca el dolor Que valore el amor ¿Listos todos? Porque Y hoy Y no para no callar Mi soledad ¿Listos todos? La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tantos, tantos Y hoy no puedo defender mi canto Y no puedo callar mi soledad ¿Listos todos? Los dositos La felicidad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Necesito una compañera Es tu corazón Porque decisión Como una pequeña loca No sabe querer Llega en lo que se Rompe todo lo que coja No tiene ansiedad No entrega el amor La que te va a hacer sentir La que te va a hacer sentir Si llegue a enamorar Ya no te podrás reír Corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, cuando llegue el amor Ya no te podrás reír Corazón, corazón Es tu corazón Es tu corazón No te decepción Como una bella loca No sabe querer No sabe querer Llega en lo que se Rompe todo lo que coja No tiene piedad, no entrega el amor, la te va a hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar, ya no te podrás entreguiéndolo Corazón, 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 cuando el amor te apiega Corazón, cuando llega el amor, ya no te dará de pereja Corazón, 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 corazón en la voz te apiega Corazón, cuando el amor, ya no te dará de pereja Si nos pegamos tenemos desde San Antonio, Texas para el mundo entero Al maestro Aarón, Aarón Salinas, el enemigo Diga sin cesar y le gusta jugar, es una pelea loca Sabe enamorar, nariz se hace desear, rompe con dolor y toca Corazón, 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 corazón en la voz te apiega Corazón, cuando llegue el amor, ya no te dará de pereja Corazón, 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 cuando el amor te apiega Corazón, cuando llegue el amor, ya no te dará de pereja Corazón, 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 corazón Y ya pasé en mi cuerpo, solo aunque como tú lo puedes sacar Y ya pasé en mi cuerpo, solo aunque como tú no puedes sacar Y ya pasé en mi cuerpo, con las noches y a veces me voy a ir a buscar Y ya pasé en mi cuerpo, debes decirle a ti que espero bailar Y ya no me dejo tranquilo porque solo pienso que me quiero amar Diablo, 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 no me partes así. Diablo, 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 no te ricas de mí. Tú me quieres que estás dentro de mí y tú no digas a que yo sea así. Diablo tiene un tricolor que él no puede resistir. Me acelera como un motor y no me deja dormir. Diablo me propone cosas y que son difíciles de lo rechazar. Me quiere perder tu cuarto y por la ventana la llave tirar. Me llamo ya en el oído una y otra vez me voy a persistir. Me quiere perder tu cama para que en las noches no me hagas dormir igual. Diablo, 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 no me partes así. Diablo, 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 no te ricas de mí. Tú me quieres que estás dentro de mí y tú no digas a que yo sea así. Diablo, 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 no te ricas de mí y diablo, 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 no te ricas de mí. Tú me quieres que estás dentro de mí y tú no digas a que yo sea así. Y diablo, 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 no me trates así Y diablo, diablo, no me ríes de mí Y que no me crees, estás dentro de mí Y que tú no me casas que yo me así Con muchísimo seriño Con chiquita hermosa Con muchísimo seriño Mucho seriño que estás pensando en mí Hoy no sé en ti Porque nace un llama como tú Y me besas tanto como tú Y haces vivir Eres fuego que me hace entrar Una lámpara en la oscuridad Y desnuda cuando ya no hay sol Y me haces feliz Dos palabras y el sol suspirar Yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo Vivir Cuando sientes el amor No sirve todo Es que te amo Vivir Solo tú y estás feliz Con tu amor Es que te amo Mi vida Mi vida Cuando sientes el amor No siento yo Es que te amo Mi vida Mi vida Solo tú y estás feliz Con tu amor Es que te amo Mi vida Mi vida Mi vida Si te sientes triste Aquí estoy yo Es que te amo Mi vida Solo tú y estás feliz Con tu amor A ellos que nos héroes En los frutos Y sientes el amor Me gusta Quiero Mi vida Mi vida Y sientes el amor En los frutos Y sientes el amor ¡Gracias, compadre! ¡Échame mi voz! Cuánta tristeza habrá en mi corazón Y es por ese amor Que no quiso nada Cuántas ganas me dan Poder derramar El chaco de dolor Pero me aguanto ¡Me acompañan! ¡Vamos! Mariposa Todos te acaban de caer en mi corazón Tú me has perdido mis sentimientos Has derramado a mi corazón Pero no más ¡Me sonras el grito! ¡Oye! ¡Gracias! 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 Cuántas ganas me dan Voy de la mar, el llanto del dolor, pero no me aguanto. Ustedes son lindos. Has derrotado a mi corazón. Comienza el día, pasó la noche, los doy tan sol, otra vez en nuestra cama. Amor, atención, corazón, cansado, porque estás con otro en este momento la mujer. El amor, dos cosas, cariño, seis besos de placer. ¿Cuántos más recuerdos, más difíciles, sabés qué hacer con ti? ¿Quién somos sin ella? ¿Quién llora por ella? ¿Quién muere de amor? ¿Quién sufre por ella? ¿Quién sufre por ella? ¿Quién es así? ¿Quién soy yo? ¿Quién fuera por ella? ¿Quién lo que hab Soy yo En sueño con ella Y sigo yo Y en sufrir por ella Y sigo yo Pero fin A ella no Soy yo Ya casi Yo sé Que estoy afuera Y los días que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me lo hiciste Pero vas a estar muy triste Y así que vas a quedar Todos contigo vamos a ir Contigo Es mi dinero Y hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo el trono, mi reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo el rey Ahora venimos Cuando yo recuerdo Que una vez Le abandoné O me voy a pensar Y no sé qué hacer Para olvidar Y no sé qué hacer Y yo Yo lo sé Te voy a pensar Y yo Yo lo sé Yo puedo volver Oh Donde yo la dejé Déjame, dónde la vas a poner, déjame, dónde la vas a llorar, déjame, y no quise escuchar, fue tu cabello, eh, eh, cuando yo recuerdo que una vez me engañó, me tornece en él, y al dejarla yo tuve razón. ¡Viva! A ver, Eugenio, ¿cómo se baila esto de guitarra? Chris en la batería, Ángel en el bajo, el maestro de los estados, ¿cómo se baila esto, Aarón? ¡Viva! 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 Nos dejaron hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, me hago caso al corazón. Yo me muero por volver. Y volver, volver. Un poquito. Volver. A tu caso, vos a ver. Llegarías a dos veces, yo te perdé, yo te perdé. Quiero volver, volver. Que se escuche ese grito. Se ha llegado la hora de despedirnos. Quiero darte las gracias a Dios, nuestro Señor, por esta hermosa noche, por esta hermosa gente. Aprovechando para saludar a mi buen amigo, Bonnie, con su querida esposa. Gracias por estar aquí, por acompañarnos esta noche. Nos despedimos con esta hermosa canción que dice así. ¡Ahora! Me cansé, pero me hallé. Me cansé de decirle que yo sin ella me quedé en el suelo. Ya no quise escuchar a mí Si sus labios se abrieron Fue parecido de mí Como no hay miedo Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Pero el mundo es negro Como mi suerte Y si hay algo en un abismo Al abismo Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron Pero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!